Y aquí está, el éxito más solicitado en este verano, el éxito que ya está turnizando tu corazón Suena todo el Perú, el parquecito, brum, brum, sobre el frío Y la mano se arriba, y la mano se arriba a todo el mundo, arriba, arriba, arriba Y mi linda gente esta tarde y una bulla, que rico, en Perú, rico de pieza Cuando te conocí, te libraste como una estrella, en el parquecito aquel Me noté con nuestro primer beso, y dejamos de ver en algo El símbolo de nuestro amor, porque tú y yo somos uno, somos uno como enamorado Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde fuiste mía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde nos besamos Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde fuiste guía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde nos besamos Como olvidar tus sueños Y tus piernas caricias Te espero En el parquecito aquel Destino de nuestro amor Y quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Las palmas arriba Que suene las palmas por aquí ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Ahí está Cuando me conocí Te ilumbraste como una estrella En el parquecito aquel En el parquecito aquel Donde el último, nuestro primer beso Y dejamos ver en algo El símbolo de nuestro amor Porque tú y yo somos uno Yo solo como enamorado Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde fuiste guía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde fuiste mía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parquecito donde fuiste guía En el parquecito donde fuiste guía En el parquecito donde fuiste guía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el baile y todos bien los besamos